Hoy en día está caliente el patio, veo mucha boca abierta hablando como estoy sonando ya la gente se conserva, no me queda, no me queda, no me queda, no me queda I had a partner up with 먹어� the heart of the soul of the soul I would be at home you would leave too fast no you would love gas, no it would be hard, no it would be hard I'm a rider, pro vibe yeah, bring the heat yeah, I would bring the fire And my name keeps going worldwide yeah, so my job is to satisfy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el modo en que ustedes deben actuar en caso de que se vean en una situación complicada y lo vayan a atacar. Mucha atención, así es. Ataca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!